De repente con una mirada de misericordia y de amor Una vez más me dices que me amas, confío en ti sagrado corazón Te amo porque yo sé que me amas, te amo más allá de mis palabras Te amo porque te siento por dentro, cuando me hablas y me amas en silencio Te amo que hasta pierdo la cordura, te amo y de tu amor no queda Hola, buen día para todos, muchas gracias por conectarse una vez más a esta consagración del Sagrado Corazón de Jesús Hoy estamos en el día 29 de consagración y estamos llegando a la recta final Así que pónganle en oración a nuestro Señor todas las gracias que tienen Sigan perseverando en la fe y sigan confiando y teniendo sobre todo mucha fe en nuestro Señor Que las gracias se van a cumplir y van a llegar Bueno, hoy nos acompaña Manuela Trujillo Pero antes de la presentación, como ya lo sabemos, vamos a entrar en disposición Para comenzar nuestro día 29 de consagración Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa ven Señor Jesús, ven en este día a regalarnos un corazón dispuesto a regalarnos un corazón como el tuyo, que sea compasivo, que sea humilde haznos mansos y humildes de corazón, como tú lo dices en tu palabra Señor y darnos un corazón dispuesto para abrirnos a esas gracias y a esas bendiciones que tú nos quieres regalar y sobre todo a esas bendiciones espirituales para que podamos ser cada día más semejantes a ti te lo pedimos Señor bueno, Manu nos acompaña con el credo por favor creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén ya los he acompañado en videos anteriores ya saben de mí, Santiago Clavijo pero les quiero presentar a Manuela yo les he dicho desde el principio que también uno de los grupos de los cuales yo he hecho parte en este camino de santidad bueno, de los cuales el Señor Jesús me ha regalado dentro de mi camino para acercarme más a Él y conocerlo más a Él, SFETA y hoy tenemos a una representante de este gran grupo que hace una bendición para miles de jóvenes en Colombia y alrededor del mundo y Manuela que es la coordinadora joven espiritual de la parroquia Jesucristo Redentor va a venir aquí a darnos su presentación y contarnos también Manu, qué ha hecho el Sagrado Corazón de Jesús en tu vida mi nombre es Manuela Trujillo Herrera, tengo 23 años ya estoy acabando la carrera en medicina y ya casi hace un año recibí la coordinación espiritual del grupo de FETA en Jesucristo Redentor yo desde el 2020 en este grupo y nada, pues FETA creo que nos ha transformado a muchos de nosotros que venimos como en este camino de la santidad hace poco hicimos retiro y es increíble ver como a los jóvenes los toca Dios de una manera increíble y pues todo gracias al Sagrado Corazón también de Jesús nos encomendamos mucho a Él y nada, pues que ha hecho el Sagrado Corazón de Jesús en mí la verdad vengo conociéndolo hace como más o menos un año o sea, de verdad como conociéndolo mucho y siento que Él me ha dado como esa, no sé, como ese abrazo de que Jesús siempre está con nosotros y como que en su corazón siempre hay un espacio para nosotros vengo haciendo todos los viernes vigilia para reparar su Sagrado Corazón y ahí he entendido como a pesar de lo mucho que lo lastimamos como que es tan grande que podemos darle mil heriditas pero Él como que siempre sana y es increíble ver como cuando uno se consagra o como cuando uno se encomienda al Sagrado Corazón de Jesús y al de María también Él va como, como te hace sentir como seguro o sea, no es como que usted solucione todo pero me hace sentir como segura cuando me encomiendo como al Sagrado Corazón Yo, Manuela Trujillo y pues ustedes dicen su nombre Yo, Santiago Clavijo Dedico y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo mi persona, mi vida, mis actos, trabajos y sufrimientos para que en adelante todo cuando soy y tengo se emplee en su honor, amor y veneración Es mi resolución irrenovable pertenecerá Él por completo hacerlo todo por su amor y renunciar con todo el alma a cuanto pueda desagradar a este Divino Corazón Escojo pues al Sagrado Corazón por único objeto de mi amor por protector de mi vida por garantía de mi salvación por apoyo en mi debilidad e inconstancia por reparador de las faltas de toda mi vida y por así lo seguro a la hora de mi muerte Oh Corazón de amor en ti pongo mi confianza todo lo tomo de mi debilidad y malicia más lo espero todo en tu bondad consumo todo lo que en mí pueda desagradarte y oponerte a ti que tu puro amor se grave tan profundamente en mi corazón que jamás puedo olvidar ni ser separado de ti Sí, yo te suplico por tu inmensa onda que graves mi nombre profundamente en ti pues yo quiero que toda mi dicha y mi gloria sea vivir y morir en tu servicio Amén Santa Margarita María Alacoque ruega por nosotros Tenemos el día sobre la compasión el tema es la compasión y nuestro Señor nos invita a nosotros a tener un corazón como el de Él y lo que le hemos venido pidiendo durante estos 29 días es tener un corazón semejante al de Él pero algo muy lindo o una gracia muy linda que nos regala dentro de todos esos dones que guarda su corazón es la compasión la compasión que tiene sobre nosotros mismos Él se dio en la cruz, por ejemplo, por nosotros mismos por amor, por compasión Él, por ejemplo, con la samaritana cuando la samaritana era apederada porque en ese momento la ley decía que una persona una trabajadora sexual debía ser apederada Él en vez de juzgarla lo que hace es tener compasión de ella tener compasión de su dolor tener compasión de su historia de vida de lo que tenía que hacer del dolor que ella estaba sintiendo también en su vida por lo que estaba haciendo y lo que hace es ni siquiera yo te condeno le dice esto que es profundamente un acto de eterna compasión de eterna misericordia decirle yo no te estoy condenando yo no te estoy culpando así que vete y no peques más tranquila, libérate de esa culpa que tienes y eso es lo que también nos dice a nosotros en el sacramento de la reconciliación cada vez que nosotros nos damos duro por nuestras faltas nos creemos que no somos merecedores de Cristo pues nos damos durísimo Él nos dice vete y no peques más es tener una compasión también de nosotros mismos nos invita nuestro Señor porque a veces somos nosotros quienes nos damos duros o muy duro por nuestros pecados por nuestras faltas que cometemos y Él lo que nos dice es yo déjame que yo actúe en tu corazón que mi corazón sea que tu corazón sea más mío que tuyo y verás las gracias que yo puedo hacer en ti así que vete y no peques más tengamos compasión de nosotros mismos y tengamos compasión de los demás también nosotros no somos santos nosotros somos unos humildes pecadores que tire la primera piedra a quien esté libre de pecado todos somos pecadores no juzguemos no condenemos porque nuestro Señor nos recuerda ni siquiera yo lo hago si ni siquiera Él lo hace porque nosotros si vamos a tener la potestad de hacerlo tengamos más compasión del mundo tengamos un corazón como el de Él humilde que ame que ame eso es lo que necesitamos amor más amor más amor hacia los demás y eso va acompañado de la compasión de acompañar de acompañar a la gente de acompañarnos a nosotros mismos en esas cruces en esos sufrimientos no juzgar pero sí acompañar emanemos de más amor este mundo y emanemos de más amor nuestro corazón que eso lo va a decidir todo Manu ¿qué te queda del día de hoy de la compasión? bueno creo que en estos días ha venido esa frase mucho a mi vida así como Dios y dencias a mi siempre me ha encantado la historia de María Magdalena y creo que esa es otra historia de compasión que ha tenido nuestro Señor Jesucristo pues a una persona me siento identificada con María Magdalena pecadora total pero siento que tengo como esa compasión o sea recibo esa compasión de nuestro Señor y lo que tú decías a veces somos nosotros mismos los que no tenemos esa compasión y decimos ¿quién soy yo? ¿para qué me den perdón? soy la peor basura que existe pero digamos yo veo a María Magdalena en mi caso y digo yo quiero ser ese apóstol en mi vida como fue ella que a pesar de que todo el mundo la odiaba y la trataba Jesucristo la llamó por su nombre primero y ella simplemente lo siguió y aceptó que merecía ese perdón y esa compasión de Jesús y creo que algo que nos da muy duro es ser compasivos también con los demás o sea no solo nos reprochamos nuestros pecados sino que reprochamos los pecados de los demás que no le demos coherencia a la vida del otro pero pues no tenemos ni idea cuáles son sus cruces y a veces no somos compasivos sino que somos súper duros con las personas entonces creo que esta meditación me invita más como a pedirle a Jesús que me dé más también compasión en mi corazón pues para no juzgarme no juzgar a los otros y saber que su corazón es tan grande que a él no le importa como tenerme ahí acobijada a pesar de que pues uno siempre la embarra pero pues él es tan lindo que nos da la confesión entonces eso es como gran parte de lo que me cae en la meditación gracias Manu iniciamos nuestro rosario irresistible recuerden que este rosario es bíblico y nos recuerda esas promesas que Jesús mismo nos hizo en todas las revelaciones a Santa Margarita María Alacoc ella le preguntaba pues como como ganar el cielo como ganar su corazón y estas son las respuestas que Jesús mismo le dio y que le dio también a los apóstoles hace dos mil veinticuatro años así que aprovechemos hoy este rosario para entregarle nuestra vida nuestro corazón nuestra familia al sagrado corazón señor que habéis dicho buscad y hallaréis llamad y se os abrirá pedid y recibiréis yo busco yo llamo y os pido esta gracia señor que habéis dicho buscad y hallaréis llamad y se os abrirá pedid y recibiréis yo busco yo llamo y os pido esta gracia señor que habéis dicho buscad y hallaréis llamad y se os abrirá pedid y recibiréis yo busco yo llamo y os pido esta gracia señor que habéis dicho buscad y hallaréis llamad y se os abrirá pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, busca de hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibireis. Señor que habéis dicho, busca de hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, busca de hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, busca de hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, busca de hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Señor que habéis dicho, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, se os concederá Señor que habéis dicho, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, se os concederá Señor que habéis dicho, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, se os concederá Señor que habéis dicho, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, se os concederá Señor que habéis dicho, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, se os concederá Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En esta tercera decena quiero que oremos especialmente por cada una de esas cosas que estamos ofreciendo en esta consagración, para que sepas que Dios cumple promesas, que Dios no se queda con nada y que tú hoy le estás pidiendo esa gracia que necesitas en tu vida Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, ¿qué habéis dicho? Yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En esta quinta y última decena, oramos especialmente por las familias Que alegría es poder compartir esta consagración con mi esposo, esta consagración con mi familia Y que tú la puedas hacer en familia, que tú puedas verdaderamente conocer al Sagrado Corazón Como parte central de tu hogar Señor que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará Señor que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Les damos las gracias a ustedes por conectarse una vez más con nosotros Por estar ahí perseverando en la fe, les damos ese mensaje Sigan perseverando, sigan entregándole las gracias por las que quieren que el Sagrado Corazón actúe En esta consagración, sigan abriendo sobre todo su corazón a Él Para que Él pueda entrar, para que Él lo pueda tocar Para que Él pueda inflamar ese fuego de su amor Pídanle constantemente eso Que Él encienda en su corazón esa llama de su amor Para que ustedes lo puedan amar más a Él Amar más a las personas como Cristo nos amó Y amarse a ustedes mismos como Cristo los amó a ustedes Muchas gracias, Dios los bendiga En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Chau, chau Te amo y como prueba de mi amor Solo quiero entregarte el corazón